hola soy martín de vader en el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de la cabina de repasado 3 word de vader así que acompáñame en el vídeo de hoy y y y y y y Y un pequeño manual de la cabina de repasado Treework de Bader. Como puedes ver es un manual bastante pequeño, está en español y aquí está el manual de instrucciones completo. La declaración de conformidad incluye todos los detalles para poder armar la Treework. Entonces, estas son las partes de la Treework, ahora vamos a proceder a armarlo. Bueno, finalmente, como pueden ver, ya está nuestra cabina instalada. Esta es la toma para el cable de corriente y vamos a encenderla. Aquí se encuentra la parte de la luz LED que nos permitirá tener una mejor visibilidad al momento de trabajar con la cabina Treework de Bader. Bueno, ese es el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el unboxing. Si tienes comentarios, comenta debajo. Si quieres otro unboxing como el de hoy, comenta, visita nuestros catálogos y haremos más vídeos como este. Dale manitos arriba, me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de Bader. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.